En el Colectivo Matices fuimos invitados a esta Feria Comunitaria de Arte en Río Seco. Y ha estado bien concurrida. Hemos tenido bastantes alumnos acá en el inicio de pintura. Le estamos enseñando y mostrando cómo se utiliza diferentes técnicas. Y la gente se entusiasma y le va tomando interés y logra hacer alguna pintura. Bueno, para nosotros es un placer estar igual aportando algo a la cultura para donde nos han invitado. Para nosotros es un orgullo decir porque nos toman en cuenta para estos eventos. Esta es una iniciativa del Consejo Nacional de la Cultura, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Que a través del programa Red Cultura del Área de Ciudadanía Cultural ha propiciado este espacio de encuentro como una fiesta ciudadana. Y que ha reunido a manifestaciones artísticas y elencos, comunidades de Porvenir, de Puerto Natales y de Punta Arenas. Y ha sido maravilloso porque la gente sonríe, comparte, juega, disfruta, el día nos ha acompañado. Y estamos muy contentos de lo que se logra a través de estos espacios que reúnen y convocan a la comunidad. Especialmente de los barrios y aquí en este barrio tan particular, periurbano respecto a Punta Arenas. Como lo es Barranco Amarillo y el sector de Río Seco. ¡Suscríbete al canal!